Por otra parte, también se refirieron al tema de la seguridad. Los empresarios, Jorge Alberto Castro, presidente de la Coparmex, dijo que no tiene mucha razón el gobernador Márquez, ni tampoco el gobierno federal, cuando consideran que la violencia que se vive y el auge de actividades criminales es parte de una cultura en México y en Guanajuato. El presidente de la Coparmex sostuvo que las autoridades competentes deben responder, es su obligación atender este asunto y la clave se encuentra en el combate a la impunidad, esto a fin de que los ciudadanos recuperen la confianza en los servidores públicos. No es con explicaciones absurdas, sino con acciones, como se combatirá este flagelo de la inseguridad, lo dijo el presidente de Coparmex León. Hemos visto declaraciones del gobierno federal como estatal de que es un tema cultural. Para mí es una grave equivocación. El hecho de decir cultural es como si fuera algo inminente en los mexicanos. Para mí es una equivocación. De lo contrario, ¿cómo se explicaría de que mexicanos viviendo en otros países sí respetan la vida? No es un tema de mexicanos, el problema es que como civilización mexicana no hemos logrado el dominio o el ejercicio de la práctica de la seguridad y justicia. Es una deficiencia de la civilización mexicana, no tiene que ver con temas de cultura. Lo de lo contrario sería la siguiente pregunta de las autoridades. Entonces, ¿quién se va a encargar de la seguridad? La llamada nueva Secretaría de Cultura Federal. No hace sentido. No es un tema cultural, es una deficiencia de la institución mexicana que tienen que las autoridades responder y atender el tema de la impunidad, como se ha ido llamando tanto nacionales como organismos internacionales. Bueno. Bueno.